Mi fuerza operativa está lejos. Ahora dirijo su unidad, sargento Fori. Sí, señor. Toda suya. He solicitado un striker a la octava acorazada. El Honey Badger dará mucha guerra. Te abrirá paso. Los rusos nos están dejando sin defensas ni información. Que no se hagan con este reducto. Señálelo en el mapa, señor. Lo impediremos. Volvemos a Estados Unidos. Hay enemigos en la casa amarilla. Fuego de constelación contra esa casa. Largo de las calles. Cúbranse a las casas. Fuego de constelación contra esa casa. Cuidado el cáncer aquí. Matido, no marco en el otro. Alguien al striker. Ojo a los RPG. Fuego de constelación contra esa casa amarilla. ¡A la boca, Frank! ¡Que hay dos casas! ¡Vamos! Bien, atacando el objetivo. ¡Hay enemigos en esa casa gris! ¡Hay que abatirlos! ¡Pelotón, hay que atravesar esas casas! ¡Vamos, vamos! Gracias por la ayuda, Hunter 2-1. ¡Material 1, Hunter 2! ¡Zona arrasada! ¡Material 1, recibido! ¡Atacando el objetivo! ¡Cúbrate! ¡Ah! ¡M royalty! ¡A su punida! ¡Con asunto en torneos! ¡No te amo, Tplay! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡No! ¡Batiruos antes dos! ¡Objetivo destruido! ¡Suscríbete! ¡Recibido! ¡Ya está! ¡Suscríbete! ¡Quítese de en medio! Ehh... Sí, me acaba de atropellar nuestro coche... Me acabo de dar cuenta, dice ¡Quítese de en medio! ¡Me lo has dicho tarde! ¡Infantería enemiga, resumidamente! ¡Infantería enemiga junto a los apartamentos! ¡A por ellos! ¡Bate arriba juntos! 2, zona objetivo a la zona. Mariano recibido, atacando a despacho. ¡Muetes aquí! Los sistemas antivisiles no pueden con este volumen de ARPG. Necesitamos que su equipo nos diga. Me reciben. Bien, vatianuro, estamos en ello. Corto. ¡Carguen, salto, venga! Atacando al objetivo. Bien hecho, Hunter Pescuro. Gracias por la ayuda. Recibido, atacando a infantería. Bien, lo tenemos. Atacando al objetivo. Atacando al objetivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, está intensa la cosa, ¿eh? ¡Enemigo cubierto en el coche negro! ¡Ya lo tengo! Hunter 2-1, Overlord. Informen de la situación. Acabamos de pasar el bloqueo enemigo del punto de control Lima. Nos dirigimos a Arcadia, Carmen. Bien, tengo órdenes nuevas que darles. Vienen de arriba. Cambio. Recibido, Overlord. Lo escucho. Su equipo se desviará al 4.677 de Brookmer Road tras deshacerse de la triple A. Muy bien, Overlord. Iremos al 4.677 de Brookmer Road tras destruir la artillería. Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo. Comuníquese conmigo. ¡Curto! ¡Viva el truco! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Casi me mata! ¡Oh, perdido! ¡Cuidado! ¡Te hechas mi dud! ¡Jole! ¡Saltado! ¡Lo estoy haciendo! Vale, planta baja de estrejadas, casi casi sin balas ¡Jole! ¡Voy! ¡Requisito recibido! ¡Ele! ¡Contacto a las dos! ¡Hombre abatido! ¡Ramírez! Use el marcador láser para freír esos vehículos Misión recibida, llega a la artillería Ramírez, marque esos vehículos enemigos para la artillería con el láser ¡Coordenadas confirmadas! ¡Fuego! ¡Claro! 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 Overlord, Hunter 2-1, triple A neutralizada Nos dirigimos al 4.677 de Brookmerrow. ¿Qué andamos buscando exactamente? Cambio. Sargento Foley, soy el general Shepard. Su objetivo es sacar a cierto individuo importante de la sala del pánico del segundo piso de esa casa. Sí, señor. Lo estará esperando. El desafío es Icepeak y la contraseña Fenix. Sáquenlo de ahí e informen a Overlord. Cambio y corto. Vale, ya lo habéis oído. 4.677 de Brookmerrow. ¡Vamos! Joder, Ariel. Hey, Icepeak. está muerto fíjese en los tatus no es como sus paracaidistas bien haga un par de fotos para el g2 y registre los cuerpos si así pero no le va a gustar overlord esto es una tumba parece que alguien más iba a traseo está jugando presto yo juego en su día lo que pasa que me hago un poquito el tonto para no hacer spoiler es un juegazo parece que hemos ido en la dirección equivocada no deberíamos volver al combate queda mucho por combatir mactavish me alegro de que saliese de sudamérica se unirá a la sexta flota para liderar el contraataque prisioneros 627 creemos que es el que traía de cabeza a makarov pero no podemos llegar a él plataformas petrolíferas los rusos las usan para las am usan a los empleados de escudos humanos no podemos volar las plataformas y más y esta es la menos defendida chicos infiltración astorno una auténtica sangría si la defienden es que la queremos sobre todo si nos lleva al 627 el remaster esta mañana hemos empezado en ese mismo stream y vamos dos a los que tenemos vía libre hangar del rds inundado presión total despliegue iniciado vehículo enviado hotel 6 en rumbo 019 aquí el uss dalas equipo 2 desplegado vayan al objetivo muchísimas gracias rubén con mucho amor si te vas a terminar el resino en el remei por supuesto también hotel 6 a 20 metros tengo que terminar también el hot life hay muchas cosas por tener todavía cuánto haces directo estoy ahora mismo directo pero si te refieres al de warzone eso es todas las noches ahora mismo equipo 2 en el objetivo equipo 2 en el objetivo que rápido se ha ahogado dos enemigos abatidos en la sección 1 alfa pasamos a la sección 2 recibido hotel 6 con cuidado veo a uno en la barandilla puede disparar pero solo con silenciador despejado rehenes civiles en su posición apunten con cuidado recibido recibido el equipo 1 va a entrar despejado rehenes a salvo en la sección 2 eco recibido hotel 6 el equipo 2 procederá a evacuarlos suban y encuentren a los demás civiles bien suban control pasamos a la cubierta 2 atentos vigilen sus sectores un helicóptero enemigo patrulla el perímetro sean discretos hotel 6 recibido recibido pájaro enemigo no se dejen ver hotel 6 hay más rehenes en su posición recibido despejado control rehenes de la cubierta 2 a salvo radio enemiga creo que vamos a tener compañía señor pasemos al plan b coloquen c4 en esos cadáveres pongan c4 en los cadáveres no nos queda mucho tiempo c4 colocado sitúense en una posición elevada los atacaremos cuando descubran los cadáveres ahí está la patrulla no disparen hasta que se acerquen esperen esperen plan b adelante control aquí hotel 6 nos han descubierto recibido por lo visto sigue habiendo rehenes explosivos en la cubierta superior su equipo tiene que asegurar la posición para que podamos enviar refuerzos que se ocurren de los am cambio bien solicitaremos la extracción en la zona bravo control nos pide que tomemos la cubierta superior para que vienan los marines en marcha un movimiento enemigo vamos cuidado blanco neutralizado blanco neutralizado blanco neutraliza avilgatón Los dos están evacuando a los rehenes de las cubiertas inferiores. Vayan a la cubierta superior para salvar al resto. Cambio. Recibido. Estamos en ello corto. Hele está el tornado. Suerte al sangre. ¡Trares! ¡Abues a liberar el regreso! ¡Transclavizado! ¡Ru! ¡Fuelvo de contemplación! ¡Sóbralo! ¡Sóbralo! ¡Maldito, guardo! ¡Contacteo! ¡A.V.A. ¡Un pájaro! ¡Está cubierto! Blanco a las tres. Ha pasado la historia. Buen tiro. El tiempo corre. Hay que subir para salvar a los rehenes que queden antes de llamar a los marines. ¡El contacto cerca de las linternas! ¡Lo he visto! ¡Voy! ¡Tango, tiro! ¡Roach! ¡Eso! ¡Me cago en las putas peñas! Buen tiro, Roach. Bueno, se ha guardado justo el destino. Tiempo corre. Hay que subir para salvar a los rehenes que queden antes de llamar a los marines. Roach. ¡A ellos! ¡Algo abatido! ¡Virut se ensleva! ¡No está bien! ¡Contacto a las doce! ¡No puedo disparar! ¡Cóbreme! ¡Lo he tenido! ¡Hurraño! ¡Nicharos! ¡Está a la vista! ¡Flanco, distado! ¡Estamos! ¡Horrañados! ¡Ghost! ¡Tango junto a esas fiestradas! ¡Flanco, distado! Esto de la mina térmica es un coñazo para apuntar ¡Saparemonos! ¡Los flanquearemos por esos pasillos! ¡Sale corriendo! ¡Cúbrate! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Contacto a las opciones! ¡No! ¡Adiós! ¡Coñete arriba, tío! ¡Estamos, tío! ¡Estamos, tío! ¡Me dan un avistado! ¡Voy tú ahora! ¡Estamos, duos! ¡Hasta no es para hablar de traje, atro! ¡No! ¡Búras! ¡Suscríbete al canal! ¡En marcha! ¡Los rehenes no se van a rescatar solos! ¡Vamos! ¡Están lanzando humo! ¡Estos tipos tienen visores térmicos! ¡Aléjense del humo! ¡Cuidado, RPG! ¡Granada! ¡Rush! ¡Están junto a los marines! ¡No lo tengo a tiro! Hotel 6, se ha confirmado la presencia de VNs y de posibles explosivos en su posición. Cambio. ¡Entendido, muchachos! ¡Tengan cuidado! ¡Lo sabemos que hay detrás de las puertas! ¡Cabuelo en la hostia! ¡Sale de la cobertura! ¡Esto es el grupo de los que no es! ¡No me da miedo! 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 ¡Taco abatido! ¡Vamos! ¡Sus! ¡Cabuelo en laНАm! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! 1, 2, 3, va hacia la torre de perforación para desactivar los explosivos Van y ser a todos los equipos, todos los AM neutralizados, repito, todos los AM han sido neutralizados, cielo despejado Y sigue saliendo SHOP, el equipo de los Booty, ¿cómo se nota en la jugada el último Modern Warfare? Bueno, vamos con la siguiente parte de la misión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!